El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Durante esta noche y madrugada, la tormenta tropical Lorena se desplazará paralelo a las costas de Colima y Michoacán. Mantendrá lluvias puntuales torrenciales, con rachas de viento superiores a 70 km por hora y oleaje elevado de 3 a 5 metros en costas de Jalisco, Colima y Michoacán y de 1 a 3 metros en Guerrero, además de lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit. Al mismo tiempo, la onda tropical número 40 se desplazará sobre el sur de México generando lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, además de lluvias puntuales fuertes en Tabasco. Por último, un canal de baja presión sobre el noreste y centro del país originará nubes con probabilidad para lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla y lluvias fuertes en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Las lluvias mencionadas estarán acompañadas de rachas de viento, descargas eléctricas y posibles granizadas. Por otro lado, la tormenta tropical Mario se localiza al sur-suroeste de la península de Baja California con trayectoria hacia Baja California Sur.